En este videotutorial se explica cómo configurar el correo arrobaaujaen.es en tu móvil Android. Deberás tener una conexión a Internet en tu móvil. Te recomendamos establecerla a través de la red Wi-Fi Rimuja. Puedes consultar los manuales correspondientes para realizarla. También deberás preparar los datos de tu buzón de correo, identificador de cuenta TIC, contraseña y dirección de correo tradicional o dirección alternativa. Abre la aplicación e-mail. Si es la primera vez en configurar una cuenta de correo en el dispositivo, selecciona Añadir cuenta. En el caso de tener una cuenta previamente configurada, escribe tu dirección de correo y luego tu contraseña. Selecciona Configuración manual y a continuación en Cuenta y Map. En la pantalla de ajustes del servidor entrante, escribe tu nombre de usuario de cuenta TIC. En el nombre del servidor entrante, escribe imap.ujaen.es. En el puerto 993. Finalmente, en Tipo de seguridad, elige SSL. Es el momento de especificar los datos del servidor saliente. En nombre del servidor SMTP, escribe smtp.ujaen.es. Continúa con el tipo de seguridad. Selecciona TLS. Con todos los certificados. En el puerto, escribe 587. Finalmente, activa Solicitar inicio de sesión requerido y escribe de nuevo el nombre de usuario de la cuenta TIC y tu contraseña. La configuración de la cuenta se completa con los ajustes finales. Especifica las opciones para tu cuenta. Activa la frecuencia de comprobación de correo cada hora, el envío de mensajes de correo desde esta cuenta y la notificación para cuando llegue un correo. Finalmente, da un nombre a tu cuenta para diferenciarlo de otras y escribe también tu nombre y apellidos para los mensajes salientes. Si todo está correcto, podrás leer mensajes abriendo la aplicación e-mail. Gracias. 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 Gracias.